Van de camino a la disco, el bajo del carro retumba, cartera, palita, que en tato, un DJ que nadie le tumba. Y es que tienen un piqué, que por encima se ve, puesta, jaquera, el segundo, tiene el humor y cabrón y de eso quiero yo. Toko, 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 toko. Puesta pa, puesta pa, puesta pa quedarse con motor, tiene el humor y cabrón y de eso quiero yo. Toko, 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 puesta pa quedarse con motor, tiene el humor y cabrón y de eso quiero yo. Se me rara cuando se pone de espalda, con un piquete bien cabrón, Tiene guille palga, se nota que no sabe con quién anda El de la movie es el que manda Por eso es que Becky y yo, vamos a darle duro a los latidos Ella quiere más, más castigo, porque no tiene quien la controle rápido, rápido Por eso es que Becky y yo, vamos a darle duro a los latidos Ella quiere más, más castigo, porque no tiene quien la controle rápido, rápido De desesperadas y sumarle esa lecha, si no la aporte De desesperadas, de desesperadas, hablando claro, ese booty quiero darle Ese booty quiero darle, ese booty quiero darle Ese booty quiero darle, ese booty quiero darle Ese booty quiero darle Ella nena está muy por encima, hasta la liga yo la quiero pa' mí Cuando baila y sacude el booty, rompe la pista y se le empieza a vivir No hay chance si la piño, fuera y vas en el pasillo Toda la noche yo la piño y le paso el cepillo Dame de eso mami, dame de eso mami No te guille, suéltate, sé que no eres fácil Tienes envuelta a la manada, pasas por el combo y te robas las miradas Y eso a mí me encanta, tu booty me encanta Si tú eres campeona, no te pares, te suelto con mucho flow Pedí pa' activar, si no vas a entregarlo, dale candela Por ti voy, sabes lo que te espera Ponme a prueba pa' acabar del teatro No te pa' chistes mami, así te maltrato baby Inténtalo, acércate Demuéstrame que lo hace fiel Soy el fuego que tu cuerpo reconoce El que hace que te chumbe cuando comience ese ruso Bajo el sol, bajo la luna, bajo el agua o en la arena Soy el efecto que te condena Yeah Hoy te ma, hoy te ma, hoy te ma quedarse con todo Tienes humor y cabrón y de eso quiero yo Oh, 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 oh Hoy te ma, hoy te ma quedarse con todo Tienes humor y cabrón y de eso quiero yo Un pique muy fuerte, tiene esa gata mía Como la manzana en el iPhone, la tienda toda mordía Me voy de travesía en su curva Se masturba, la mente me turba, se mete una perdida Puti, puti, lindo, puti, culinaki Después de dos piques, amerita a talo ñaqui Demasiás poderosa, se agasta otra cosa Ella vino de otro lado, ella no puede ser diaje Ella es un fenómeno, prenda, combo y un blunt Al nombre de esa gatita, fumémonos No diga no, 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 no Soltémonos, fumémonos, matémonos Es una diabla que rompe, dame un tiempo en minifaldas, no jumpers Tienes diez mil pesos entre la pubis y el bomber Anda con una lady, digo número treinta Te guayas si le tiras un besito a mi baby La disco está preña, de tanto burrito La maltrato y ella me jala por el hurri Tú no eres sana, tu gato no me gana Que sigas fronteando con los celos de Obama El de las cubanas, me tocan y te grana Aquí la pauta es sólida, no es de porcelana Pa' lo menos reje el suero, pa' mi gatita en celo Yo soy la voz que preside ese nalga que yo quiero más Tienen un hurri de respeto Que cuando lo mueve retumban hasta el seto Tanquito y escote con las tetas hechas Entran a la disco y como explotan la mecha Cuando te rean del parque la sacan En un club y en la mule ellas se destacan Ponen un estatuito y calcifican Si te pones bruta el novio te quitan Los ayos se la llevan con leno pa' la callosa En el café le dicen la gatita a la ñengosa Si no la trepa en la corra y música le pone el track De repente sale Yomo que le grita de cara Nadie que me manda la nico Y bajo del calor retumba Maltiera cualita que trato Y es que nadie le tumba Y es que tienen un piquete Que por encima se ve Y fuiste a quedarse con todo Tienen honor y cabrón y de eso quiero yo hu 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 Ferenic, Imperio Nasa, Farruko, The Dish.